Un país maravilloso Parapara, 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 parapara Un país maravilloso Mirad la vista cómo se ve la canaqui Mirad las luces cómo prenden y apagan, ve ¿Ves? ¿Ves las...? Qué hue putas que... Y mira, saliendo humo y todo, mira cómo sale humo, mira cómo sale el humo, del desastre. ¿De qué? Mira, mira cómo sale el humo del desastre. Sí, veníamos a verlo, pero ya entramos a fumar el baño. Aquí te perdés, esto es gigantesco, esto no es una cuadrita. Veníamos al baño, para ti ir al baño primero, espérate. La VAP es donde todo se llega a la luz antes de la lanzar. La Apolo y el espacio vehículos fueron instalados para el viaje en la VAP. Este caverno es... Bueno, vamos a parar el bus, vamos a dar una foto, y vamos a dar una foto, y vamos a dar una foto, y vamos a dar una foto. Es llamada la CREEPAD, pero eventualmente se empezó en 2018. Ok, si miras a la derecha, ¿sí la maravilla de la maravilla de la maravilla? Justo en la base de la maravilla de la maravilla, eso es una gran cantidad de la maravilla. Los dos, donde se los delitos, a ver que se ven, Fortunadamente, no tuvieron que hacer ese ejercicio, porque nada se va a hacer. Tiene un baño espectacular, bonito estos baños que me han dado a hacer. Tiene un baño fuera, tiene switches por todos los lados y tomas eléctricos por todos los lados. La cocina, una de las cocinas más lindas que he visto yo. Toda la casa tiene cerámica, aquí está la lavadora y secadora casi que nuevecitas, están incluidas en el negocio, usted compra esta lavadora y esta secadora en el negocio. Este es el garaje con motor eléctrico, aquí tiene una cosa para guardar, todo lo que usted necesita, tiene todo para los huracanes, tiene el repuesto de lavandosa, tiene la cosa para el cierre de la piscina, tiene salida a la parte de afuera de la casa, tiene un aire acondicionado gigantesco como para un hotel, aquí está la, tenemos la casa, tiene palo de mandos, tiene cocos, tiene guanábanas, tiene plátanos, todos los tropicas, tiene luces, la piscina, tiene luces, tiene un delfín que tira agua, tiene su planta de tratamiento de agua para la piscina. La casa está muy bonita, muy barata, un precio espectacular. Esta es la salida a la piscina y salida al canal, aquí salimos al canal, este es el canal con los barcos, salida al mar, está el bote, va a parquear el bote. Estas casas recogen tres veces la basura a la semana, eso está incluido en los tazes, los tazes son muy baratos. Gira a la izquierda con South East 23th Street, los tazes son muy baratos. Gira a la izquierda con dirección a South East 23th Street, a continuación, gira a la izquierda.